No se diga más, por Top Latina. Vamos arriba, senador, de una vez. Para qué perder tiempo. Bienvenido, senador Antonio Taveras Guzmán. Senador, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Senador, vamos a hablar acerca del Senado. ¿Cómo se vio desde el Senado el retiro? Por parte del presidente de la propuesta que fue introducida por la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo. Bueno, pregúntame cómo yo la vi. ¿Cómo la vio? No, el Senado. El presidente retiró el proyecto el domingo. Hoy tenemos sesión. La verdad que habíamos estado muy ocupados con la selección de los nuevos miembros y miembras, ¿no? De los que van a componer, lo que va a ser la próxima Junta Central Electoral. Entrevistamos a 103 personas y ya falta el proceso de selección y escogencia que va a ser en los próximos días. Ahí pareciera haber un consenso en la sociedad en cuanto a que se mantendrían los actuales. No, no necesariamente los actuales como ciudadanos fueron y se entrevistaron. Ahora vamos a analizar la propuesta que ellos hacen de transformación, de echar hacia adelante, ¿no? La Junta Central Electoral y su capacidad profesional. Hay una serie de criterios que nosotros también hemos elaborado para tomar las decisiones. queremos una Junta independiente que no tenga conflictos de interés ni con partido político ni con grupos empresariales ni con grupos de poder para que le pueda permitir tomar decisiones en momentos que tenga que tomarlo con toda libertad. En caso de que repitieran, pudiera ocurrir no necesariamente los mismos cargos actuales, ¿verdad, senador? Mire, yo soy vicepresidente de la comisión. Yo no quiero emitir mucho juicio con respecto a eso porque me va a tocar votar. Tomar la decisión. Tomar decisiones. ¿Te entiendes? Creo que no es correcto. Ok. Entonces, estábamos hablando de la reforma fiscal. ¿Cómo vio Antonio Taveras este retiro? Y, sobre todo, las discusiones que se dieron en las vistas públicas. Mire, yo pienso que todo el que entiende este país veis necesaria una gran transformación en el sistema fiscal dominicano. En el año 17 yo venía abogando por una revolución fiscal. Y le llamaba revolución, recuerdo, porque los cambios tenían que ser tan profundos que no podían ser cambios de parche ni cosméticos. En el 20 19 la gente salió a la calle. Y yo lo he repetido mucho. Eso abre un nuevo ciclo político en el país. Pero también evitó que un proyecto de poder autoritario se impusiera. La gente pidió cambio. Nosotros dijimos que el cambio iba. Los cambios son las grandes reformas y transformaciones que este país tiene que dar. para que la gente pueda vivir con cierta dignidad como se merece. Para que este país no siga creciendo de forma tal que un pequeño grupo se apodere de esa riqueza. Para que haya una sociedad con más derechos, más diversa, una sociedad con equidad. Esa reforma que se planteó que se planteó pues también era un mandato de la Ley Nacional de estrategia de desarrollo. Yo participé en esa elaboración. De manera que nadie, nadie dice que esa reforma no es necesaria. La mayoría de la gente de todos los sectores dicen que es necesaria. Ahora, a la hora de sentarse no es necesaria nadie quiere sacrificarse. Entonces, mire, aquí hay un problema y es que las élites de este país y cuando hablo de élite me refiero a núcleo dirigente, no necesariamente el poder económico, élite económica, élite política y élite social. Pues, el escaso compromiso de las élites también a veces no nos dejan avanzar porque da cara a quien pues tiene, tiende a defender los intereses propios de sus grupos y de sus élites. Entonces, es un tema colectivo. El país es colectivo y a los problemas colectivos pues hay que buscar las soluciones colectivas. La unanimidad nunca, la unanimidad nunca va a ser posible. Ni es buena tampoco. Ni es buena tampoco. Todo el mundo tiene que ceder en unas negociaciones. todo el mundo. Yo pienso que el presidente cumpliendo con ese mandato de ley y con esa promesa de campaña pues ha empezado una cierre reforma que no se para en la reforma fiscal, no se para en la laboral, viene la reforma del sector salud que es necesaria que debió de entrar en el 2001 cuando se aprobó la ley de salud todos los centros de atención primaria y ningún gobierno hizo cumplir esa ley. Pues, eso es parte de esta reforma. El tema de la seguridad social, el tema de las pensiones, aquí en nueve años, diez años, si nosotros no transformamos el sistema de capitalización individual, pues, va a traer una crisis de carácter social porque entrarán alrededor de medio millón de envejecientes al sistema de seguridad social y no van a tener siquiera en el esquema actual la posibilidad de comprar un medicamento ni para la diabetes ni para el tema de presión arterial, etc. Entonces, las reformas son necesarias imprescindibles y el país ya no aguanta más sin esa reforma. Pero, senador, la población, muchos de los gritos que levantó es que la reforma debe comenzar por el Estado. Así es. Y usted es parte de uno de los poderes que tiene ciertos beneficios que son irritantes para la población en que usted responsablemente no lo toma ni hace uso de ellos. A la gente se le hace irritante de que un senador, un diputado tenga 12 sanciones y que puede venderla a cualquier dueño de un dealer o persona particular para traer un vehículo de 300, 500 hasta 700 mil dólares sin tener un tope. ¿Cuándo alguien va a llevar una propuesta y cuándo el partido va a asumir una propuesta, por ejemplo, de eliminar la exención, de eliminar que el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados tenga fondos para darlos de acuerdo a las simpatías o de acuerdo a la temporada en que se esté, sea Navidad, sea para la bichuela, sea para los escolares, ¿cuándo se van a comenzar a limitar y a poner orden desde adentro del gobierno? Mire, esa reforma tenía la eliminación de las exoneraciones de los senadores y de los diputados, o sea, quitaba, porque nosotros en el pasado hemos propuesto proyectos de ley para eliminar tanto el llamado barrilito como las exoneraciones y no ha pasado, lo hemos propuesto y no ha pasado. mire, a mí me gustaría destacar los puntos positivos, muy positivos de esa reforma. Durante años nosotros vinimos luchando por crear una camisa de fuerza a los gobiernos para el déficit fiscal. Nosotros pasamos una ley de responsabilidad fiscal que evita que el déficit suba de un tope y evita también que los gobiernos tomen prestado hasta un tope. Importantísimo, esa la pasamos nosotros, esa reforma a este gobierno. Esa, durante años nosotros hemos estado ahogando porque el llamado anticipo, que es una carga para los micro, pequeños empresarios, pues se le quite. Esa reforma tiene una escala. Pero eso tampoco necesita una reforma. Perdón, esa reforma hay una escala donde se baja mucho el anticipo. Por ejemplo, esa reforma exonera a los emprendedores de los primeros tres años de impuestos. Le da una amnistía de tres años para los impuestos. Son cosas positivas. Pero además, mire, esa reforma contiene para qué se va a utilizar cada peso que se pretendía recaudar. Decía, la policía y el tema de la seguridad ciudadana, necesitamos resolver ese tema. De esa reforma vamos a tomar tanto dinero y se especificaba tanto policía, más 20 mil policías, tantas horas de academia, se estaba computarizada, tantos cascos, tantos motores, tantas cámaras de seguridad y se establecía. Necesitamos 10 mil, 15 mil, 20 mil millones para el tema de la transformación del sistema de salud, para que entre los centros de atenciones primarias. Ahí lo decían que se iba a gastar y así cada item de eso lo tenía especificado, es decir, que la población podía darle seguimiento en qué se iba a gastar esa reforma. Punto positivo. ¿Qué yo entiendo que pasó? Bueno, faltó diálogo, faltó consenso, faltó lo que yo le llamé una gran concertación ciudadana para reformar sobre todo la fiscal, ¿no? Faltó eso, faltó comunicación del gobierno, faltó diálogo. Ahora, habían varios puntos con los cuales yo no estaba de acuerdo y que el presidente estaba en toda disposición de discutir y ceder, que era el punto, por ejemplo, del IPI, creo que era muy fuerte con 5 millones, nosotros planteábamos un IPI empezando 0.25 a 7 millones, 0.50 a los 15 y de 20 para allá un 1. Porque nosotros planteábamos, por ejemplo, en el ITEV, que de las canatas básicas que se puso, que era el quintiluno, pues a eso se le agregara el salami, se le agregara las habichuelas que no estaban, todos los víveres, todas las frutas nativas de acá y la pica pica o los espaguetes, es decir, para hacer más amplias las canastas. Planteábamos un principio, se lo planteamos al presidente, la posibilidad es que esos productos tuvieran un IPI muy diferenciado de 1% o 3%. Porque, mira, aquí hay una cultura de no pagar impuestos, de evasión de impuestos y esa es una cultura que hay que acabarla por la vía de la aplicación de la ley y por la vía también de ir creando esta cultura del pago. Si somos 10 millones de habitantes o 11 en el país, los 11 o 10 millones de habitantes tenemos que financiar el país. Ahora bien, partiendo del criterio correcto, de que el rico pague más, el clase media pague más, menos que el rico y que el pobre pague mucho menos, más, menos que el clase media. O sea, equidad tributaria, justicia tributaria. De ahí que hay que partir. Entonces, esos son puntos positivos que tenía la reforma. Punto ahora negativo que yo entiendo que va a pasar si no se hace esa reforma. Bueno, ya lo hemos visto, ayer los bonos ya cayeron, la calificación país se va a caer. Nosotros estamos hace mucho detrás del llamado grado de inversión. ¿Qué es el grado calificación muy hacia arriba que te dan las agencias calificadoras que te permite a ti los mercados de inversión posicionales? Que te permite a ti crear más confianza para la inversión extranjera, pero te permite a ti rebajar también los intereses con que te prestan. A nivel de OSD, por ejemplo, si ahora no prestan a un 3%, ya si tuviera más grado de inversión no van a prestar a un 1%. Por ejemplo, eso se pierde con eso. El tema de la meta de inflación, yo no sé qué va a pasar. El tema del déficit, no sé qué va a pasar. El país no va a poder invertir ni en salud, más, ni en seguridad ciudadana, ni transporte, ni nada. ¿Te entiendes? Porque, mire, si bien es cierto que del lago, sí, por eso el liderazgo, el liderazgo, las élites políticas acá deben de ser responsables y admitir que la reforma es necesaria o si no, el país no va a dar el salto hacia el desarrollo que los que queremos en los próximos 20 o 30 años. ¿Te entiendes? Entonces, podemos admitir, no estoy de acuerdo con este punto, vamos a discutirlo, no estoy de acuerdo con el otro punto, vamos a negociarlo. Y eso fue lo que debió de hacerse. Ahora, senador, el presidente Abinader tiene todo el poder necesario para haberla pasado. Pero no lo usó. Correcto. Y qué bueno que no lo usara. Correcto. Ahora, ¿qué podría prever o qué piensa usted? Usted lo conoce muy bien al presidente Abinader. ¿Qué cree usted que está en su mente en este momento? Bueno, no voy a, no pretendo que usted diga lo que piensa el presidente, pero, en todo caso, conociéndonos, cómo él se maneja y estamos terminando el 2024, vienen prácticamente su gestión, su segunda gestión completa, lo que han pasado son unos meses. ¿Usted cree que él vaya a tratar de aguantar con los ajustes que pueda hacer internamente hasta el 28 sin un proyecto de reforma fiscal y dejárselo entonces al próximo presidente que venga independientemente del partido que llegue a alcanzar el triunfo? Bueno, el presidente es un ciudadano, un demócrata, es un ser humano también que tiene como objetivo salir bien de esto, ¿no? Y bien reconocido porque lo ha hecho bien y este tipo de cosas le afectan emocionalmente yo conociéndolo, pero él también es una persona muy resiliente, es capaz de bajar un poco el año pero al otro día lo tiene a millón conociendo al presidente Hassen. Yo pienso que él ahora ya lo anunció buscará cómo ahorrar desde el Estado, ¿no? Y hará algunas transformaciones y qué bueno que la haga, ¿no? Porque eso es parte también de la reforma. El país tiene que abocarse a una transformación de la dirección de impuestos internos. Tiene que modernizarla. Mire, aquí hay un tema de evasión profunda. El ITEBI ahora mismo se está evadiendo alrededor sobre el 40%. Por cada punto de ITEBI que se evade el Estado pierde 5.900 millones de pesos alrededor de 5.900 millones. Pero también pasa con el impuesto sobre la renta a las empresas una evasión de alrededor del 50%. Claro, esto tiene mucho que ver con la informalidad también. Pero aquí menos de 100.000 ciudadanos y ciudadanas presentan declaración jurada individual. En Estados Unidos todo el mundo está ya cuando llega diciembre tratando de presentar lo que ellos le llaman el income tax. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? No es posible que usted pague esos impuestos y 10 no los paguen. Entonces, los 10 viven a costilla de usted. Ahora, senador, no puede ser. Entonces, hay que perseguir la evasión. Eso es una... Sí. Escúchame que lo interrumpa, lo que pasa es que nos queda muy poco tiempo porque usted acaba de tocar un tema importantísimo. Este es el primer, el único país del mundo que yo conozca donde usted va a un establecimiento y cuando va a pagar a usted le preguntan ¿con comprobante o sin comprobante? Con ITEBI o sin ITEBI. Con ITEBI o sin ITEBI. ¿No deberíamos empezar por allí? Claro, claro. Bueno, hay mucho que hacer en ese sentido. Yo pienso que cuando se planteó la reforma, sí había en medio de la reforma un interés de transformación en la DGI porque yo participé en discusiones de ese tipo con gente del gobierno para entonces ponerse en mitad de persecución de elevación. Importante. Mire, aquí hay un tema también y que eso lo vimos en todos los gobiernos pasados que es un tema de cómo evitar que funcionarios públicos se roben el dinero de que pagamos todo de impuestos. Cuando tú le dices a una persona del pueblo yo no voy a pagar dice yo no voy a pagar impuestos porque los políticos se los roban. Entonces, esa idea hay que deterrarla con la práctica correcta, con la transparencia y acabando la impunidad en cualquier gobierno. Entonces, yo pienso que el presidente ha estado siempre muy preocupado por eso, ha tomado las medidas que ha tenido que tomar en su momento. Señores, usted calcula lo que está encartado ahora con proceso de justicia que se van a caer de corrupción. Que se van a caer todos. Y ese es otro tema de justicia. Por ahí solamente lo que están hay más de 100 mil millones de pesos que está en discusión que no lo van a devolver. ¿No me falta 22 mil? ¿Tú entiendes? 100 mil millones de pesos. Entonces, yo pienso que mire, el gobierno tiene la oportunidad de seguir profundizando los cambios en la administración pública. yo pienso que es insuficiente lo que se planteó a mi modo de ver de la fusión de las instituciones. Hay que ir más allá. Hay que ir más allá. Yo, por ejemplo, creo que aquí hay que crear un gran organismo que yo estoy elaborando un proyecto de ley para eso. Que es unificar todas las agencias del Estado que tienen que ver con programa y protección social en una sola. ¿Tú entiendes? Por ejemplo, la DGA pudiera estar con la DGI. Son recaudadores. No es que son, están, porque recuérdate que la aduana es parte de dirección de impuestos internos. Es una dirección de impuestos internos. Pero los cambios no se pueden detener porque, mira, la paz social es un gran capital que tenemos en el país. y uno de los países con mayor estabilidad social alrededor del mundo y América Latina somos nosotros. Eso no podemos perderla. Los contrapesos sociales son importantísimos. Esos cacerolazos son importantísimos para la democracia, o sea, cuando la gente tiene razón, te entiendes, cuando sean por la vía pacífica. Entonces, la gente tiene, y sobre todo clase media, ha entendido eso. Su papel de contrapeso en esta sociedad y eso nos lleva a mejor y más democracia. Señor, lamentablemente se nos acabó el tiempo y nos estamos robando unos minutos extra. Perdón, don Paíno. Pero no quiero dejar de preguntarle esto porque usted acaba de tocar un tema importante que es el de la corrupción. Ayer se dio a conocer que en Perú el expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años por el famoso caso Odebrecht. ¿Cómo se siente usted siendo dominicano y sabiendo todo lo que se sabe de Odebrecht en República Dominicana que esté pasando eso en Perú y aquí ya sabemos cuál fue el destino final del caso Odebrecht? Bueno, no deja de sentir cierta frustración. Yo fui parte de Marcha Verde y todo eso, ¿no? Y y ahí se pedía el fin de la impunidad y eso empezó también con el tema de Odebrecht. Mire, el tema acá no es solamente independizar el Ministerio Público que es importante para que un presidente no llame a un procurador en medio de la noche y le dé una orden para que suelte un delincuente. El tema va más allá aquí la justicia está corrompida de arriba abajo. Hay mucha gente buena, mucha gente honesta porque no hay que generalizar pero hay mucha corrupción en la justicia. Entonces es un paso que tenemos nosotros que dar. ¿Entienden? Muy bien. A mí me hubiera gustado por un minuto ser peruano. Bueno. Solo por un minuto. Deben estar alegres. Pero aquí también hay Ministerio Público dependiente que puede accionar. De hecho, en tres años como está la ley aquí en tres años todos los casos que tengan que ver con Odebrecht van a quedar extintos. Mira, hay un tema y yo te lo digo también que además de los niveles de corrupción que hay en la justicia yo pienso que nuestra fulguradía está menos menos preparada para asumir casos que los abogados de los que han cometido los casos. Totalmente. Porque a esos abogados se les pagan siete millones por una medida de coerción y los del Ministerio Público cobran apenas setenta, ochenta, hasta cien mil pesos. Nosotros pasamos la ley de extinción de dominio. Esa es una ley que debió de entrar ya. ¿Qué ha pasado? No ha entrado. No están los fiscales preparados. No están los jueces de extinción de dominio preparados. Y eso tiene que entrar. Eso tiene que entrar. Si hubiese entrado esa ley, pues muchos de los que están ahí, pues inmediatamente se les hubiese abierto un juicio para ver de dónde sacaron sus... Es un tema estructural de la justicia. Ese es el sistema. Lamentablemente. Pero vamos avanzando. Así es, senador. Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Gracias. Y es mentira lo que yo le decía a Oye de Navarro. Ahora, ahora. Senador Antonio Taviera Guzmán con nosotros. Gracias, senador. No se diga más por Top Latina.